Nos encontramos en Gourmet, estamos ahora mismo en la casota y vamos a hablar con la persona que está preparando las degustaciones. ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días, me llamo Antonio. A ver, explícame un poco qué quesito es el que lleváis. Este es un queso con 24 meses de leche cruda curada en bodega. Es un queso viejo, pero a la vez muy cremoso, de la marca Marantona. ¿Tenéis denominación de origen? Sí, es denominación de origen el queso manchego. ¿Quesos manchego? ¿De qué parte? ¿Dónde estáis? Estamos en La Solana, en Ciudad Real. En Ciudad Real. ¿Y este otro queso que veo por aquí? Este es un queso curado con 12 meses de curación. Al igual que el queso viejo que antes he hablado, está curado en bodega, pero tiene la mitad de curación, solo 12 meses de curación. ¿Y se nota en el sabor, verdad? Sí, claro. ¿Es más suave o más fuerte? Un poquito más suave. Más suave. Luego, ¿lo acompañas con una crema de queso y con los palitos? A ver, los palitos. Esta crema de queso está compuesta de los dos quesos que hemos hablado. Es una mezcla de queso curado con 12 meses y una mezcla de queso viejo con 24 meses. A través de ello hemos sacado una crema que lleva un mes en el mercado. Vale, ¿y eso tiene exportais este tipo de productos? Muy poquito, de momento muy poquito. Pero el consumo entonces es a nivel nacional dentro de España. Sí, prácticamente el 98% es a nivel nacional. ¿Cuántos años lleváis haciendo el queso en la casota? 25 años. Pues nada, muchísimas gracias para Moda y Gastronomía Alejandra Yañez.